El brazo va llegando, el disco adelante Y el Perú será tu grande El brazo, el disco, el disco, el disco El brazo, el disco, el disco, el disco El disco, el disco, el disco, el disco, el disco El disco, el disco, el disco, el disco El disco, el disco, el disco, el disco 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 La cultura hay que tener, hay que tener estudios, hay que tener estudios.